¡Vamos! ¡Ángel! ¡Cuál es Ángel! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ángel, ven! ¡Ven! ¡Eres muy malo! De ahí lo único que no tiene foto es el Camlino. Y la Yorkie. Dos no tienen foto de ahí. Y de ahí, lo único que no tiene foto es el Pitbull. Espérate. ¿El Pitbull? Ves andando para allí, a ver si anda. ¡Vamos Ángel! ¡Vamos Ángel! Ángel, ¡vamos! Ya paso yo con él. ¡Vamos! ¡Vamos!